Música Habíamos cantado esa canción Estaba cantándola ayer Como un libro Que no sabes el final Y te asusta lo que él es Así la vida es Cuando naces Ya te expones al dolor Y de a poco y con valor Logras crecer Y como un libro el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar Y en cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Yeah, yeah Y descubres lo común No hay un héroe como tú Grande, Vale Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Hola querida ¿Cómo estás? Bien Bien, gracias ¿Cómo te llamas? Valentina Pesú Valentina Me encanta tu pelo, Vale Muchas gracias Bueno, bienvenida a The Voice Gracias por venir Gracias a ti Primero que nada Tienes una voz Así clara, fuerte Que está presente Yo sentí que Justamente quizás Falta un poquito en algunas áreas Por ejemplo Creo que hubo un poquito Esa afinación Que se entiende a veces Yo creo que no estamos buscando La voz más perfecta nunca Sino que una voz que tiene identidad Que tiene Que transmite Y que también se siente Que hace suya la canción Yo sentí un poco que Todavía estás como escalando La montaña de esta gran canción Porque es una gran canción ¿Verdad? De Mariah Carey ¿No? Sí, por supuesto Beto aquí el gurú Que siempre sabe todas las canciones Entonces Bueno, de Mariah El jukebox El jukebox Entonces yo creo que es una Ambición hermosa Y creo que realmente Si hay otra The Voice O otro espacio Y plataforma como esta Deberías entrenar ese aparato Dedicarte un poco a tu oficio Y descubrir quién eres Y presentarte O sea, es el comienzo ¿Me explico? Entonces yo creo que ese potencial Y mirándote y escuchándote Yo creo que eso sería Una súper invitación para ti Para un siguiente paso Sí Gracias por venir Tienes la mejor onda Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bravo Ella va a lograr algo Acuérdate Toda la onda Porque también sabe escuchar Y reconoce Y no está así como derrotada Está abierta Sí Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Sí De Boa De Boa De Boa Gracias.